Entonces yo estuve en el lote de El Paso, Texas, me quedé en tres ocasiones, en cuatro ocasiones participé, en una de ellas, gano el festival y me voy al Miami Convention Center representando la ciudad de El Paso, Texas. Empiezas cantando, porque yo vi en alguna entrevista que te hicieron, que tú en un, o no sé si la voy a callar, no, no, tú dime, tú dime. Participaste en un festival. El festival, mira, no sé si te acuerdas, en Juárez, llegó Valores Juveniles Bacardí. Bacardí, claro. Yo estuve en las tres ocasiones que estaba Jonathan Zarzosa y Almada, José Luis Almada, eran los dos. Yo pensé que Mario. No, 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 eso no, eso no, no, ya estaba muy grande, no era tan violento. No, no había ni nada. Entonces le dije, bueno, pues yo quiero entrar al concurso, le dije a Almada, ¿no? Ahí va un grau, no, cierto. Este, aquí está mi rola, ¿no? Entonces te hacían audición Jonathan Zarzosa y Almada, y me quedé las tres ocasiones. Las tres ocasiones participé, ninguna quedé en el primer lugar, siempre era el segundo o tercero. Eso me tocó. Pero te grabaron. Después de eso, vino la oportunidad de hacer un disco. Disco con el que yo llegué a México. Grabé este disco con música romántica, se llama Hay un lugar en mi corazón. ¿Tú lo grabas en Ciudad Juárez? En El Paso, en Adobe, ya sabes. Adobe, claro. Adobe. Tú protegido porque habías sido finalista o de dos, tres. No, fíjate, eso fue después, pasaron algunos años y algunas borracheras después de que del festival de... Del Bacardí. De Bacardí, este, el último yo creo que fue, fue setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno. Entonces, pues, un lapso ahí de las bohemias y esto y lo otro. Pero llegó, ah, llega después el loti. Ya ves que hacían el loti del Paso, Texas, que se representaba regional. Tú ibas al paso y representabas, no sé, creo que al Estado de Nuevo México, Arizona y Texas. Entonces, hacía todo este concurso. Iban al paso a audicionar y se quedaban estos diez finalistas. Entonces, yo estuve en el loti del Paso, Texas. Me quedé en tres ocasiones, en cuatro ocasiones participé. En una de ellas, gano el festival y me voy al Miami Convention Center representando la ciudad del Paso, Texas. Y voy y canto y bla, bla, bla. No, 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 no lo gané. Ganaron unos cuatro, me acuerdo, de Nueva York. Pero el nervio de estar en ese Miami Convention Center, poca madre, ¿no? No, no, no. Ahí conocí a don Raúl Velasco, que por cierto, pues, no lo conocí porque le dije, hola, ¿cómo está don Raúl? Ah, sí, ¿qué tal? Y se fue. Dije, ah, ok. No lo vi, no. Bueno, pues, qué modo. Eran cosas así. Sí, sí, te voy a platicar algo que pasó con don Raúl Velasco. Cuando ya no estaba él en televisión, ya no estaba en el lugar sononón que llegó a tener el hígado nacional. Él va a un evento de trasplantes de órgano, se trasplantaba en hígado, muchas cosas. Y el médico que hacía esto hizo un evento donde el invitado era Raúl Velasco. Y yo fui show. ¿Tú fuiste el show? Sí. Acabándome, dice, qué lástima que no estoy en televisión, me hubiera encantado poderte apoyar. Y me dice un amigo que estaba atrás, si hubiera estado en televisión, no viene el evento, güey. Era mamoncísimo. Sí, no, era muy interesante. No lo conocí yo en ese tiempo, pues, me dijo mi amigo, mira, güey, si hubiera estado él como estaba, en un evento así, no viene, güey, era un, él andaba en otro. Sí, sí, era un tipo muy, 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 muy difícil.